Nosotros presentamos en este momento un coche, un dictamen que no hemos tenido la facilidad y si ya lo ha hecho el bloque mayoritario que trajo impreso su dictamen, en una mera gran informalidad que quiso dar a la comisión, nosotros vamos a formular nuestro descargo, vamos a formular nuestro dictamen en el coche señor presidente, con mucha sorpresa vemos el apresuramiento que tiene el bloque mayoritario de tratar este tema, así que en estos brevísimos instantes y segundos que nos han dado, vamos a tratar de dar un argumento porque consideramos que el diputado Felipe Rueda debe ser inconturado, que es una hora de cambio. En primer lugar, las imputaciones que se le están formulando al diputado Felipe Álvarez son totalmente ilegítimas. Nuestra Constitución, en el artículo 93 de la Constitución de la provincia, se sostiene que ningún diputado electo puede ser molestado ni acusado por sus dichos en su función. Digo esto, señor presidente, porque desde el momento en que cada diputado ha sido electo desde el acto electoral, ya gozamos de inmunidades y fuero parlamentario. En ese sentido, con posterioridad se otorgaron los correspondientes certificados que lo otorgó la justicia electoral. Y ahí, efectivamente, estaba el certificado del diputado Felipe Álvarez, que no pudo concluir en ese momento con ese libro. Pero más aún, el diputado Álvarez fue citado a esta Cámara para prestar cumplimiento. El día 14 de diciembre, en donde nos hemos encontrado con una sorpresa más, que era la de no permitir el ingreso a esta Cámara. Entonces, sostenemos, señor presidente, que este manejo, que no cabe otra atribución que darle, que es una argumentación y una fundamentación política. En donde estamos sentando un grave precedente en esta Cámara, señor presidente, en no permitir que un ciudadano electo por la voluntad del pueblo no esté ocupando una banca en día de hoy. Es un gravísimo precedente que están fijando el bloque de la mayoría. Nosotros sostenemos, señor presidente, de que los hechos por los cuales está siendo imputado el diputado Álvarez no corresponden. Imagínese si por una denuncia penal que la hay, un funcionario, hasta una persona misma, que quiere poner a consideración de un electorado, si no tiene una sentencia firme, imagínese, puede pasar perfectamente candidatos. En esta ocasión, el diputado luego de ser elegido por el pueblo fue denunciado.